En dirección hacia el jardín derecho, a lo profundo, y no, 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 díganle que no es su pelota. Lo grande se cataloga, por talento y experiencia, para obtener el poder, no necesite violencia, posee lo más importante que se llama inteligencia. Mi perfil me lo reservo, porque me rodea la envidia, no tolero las traiciones, ni menos la hipocresía, yo siempre he sido derecho, y es por eso que me admiran. Mi deporte es el béisbol, juego en las ligas mayores, con los yanquis y los meds, meto miles de honrones, mi contrato es de por vida y ya tengo muchos millones. El que persevera alcanza, así me decía mi hermano, aunque ya no esté conmigo, me dejó su gran legado, ahora ya soy de los grandes, pero no soy muy mentado. Con la vara que tú mides, con esas serás medido, se lo digo a los reidores, que no se pasen de vivos, también traigo gente al mando, para cualquier imprevisto. Mientras Dios me lo permita, voy a seguir entrenando, tengo el contrato vigente, para seguir conroneando, solo les voy a decir, que yo seguiré bateando. Gracias.